Ganar la lotería le traerá muchos inconvenientes. Un hijo rebelde en un sórbido mundo. La chamba perfecta. Cine, negocio y sexo. La solución a sus problemas no lo arreglará el dinero. Por favor, no metas a mi madre en eso. Ella siempre quiso que... ¡Ella no me hubiera mandado a él! Culpas que sanar y una pasión que se desborda. Deja a Fer y vente conmigo. Y que se ganó la lotería, ¿es verdad? Si tú pudieras ayudar con algo de lo que has ganado. Habrá que tu papá se va a lima. Tú tienes derecho a esa plata. Una película de Alberto Chicho Durán. Melania Urbina. José Luis Ruiz. Emanuel Soriano. Magdiel Ugaz. Mayela Yoggia. Gustavo Cerrón. Paul Ramírez. El premio. Sin cortes comerciales. Nuestro cine. Este domingo a las 3 y 30 de la tarde. Por TV Perú. En películas. Mucho más que ver.